Música Hola que tal amigos de Youtube Este es un nuevo video donde les mostraré Una partida del nuevo DLC Que ha salido en Black Ops 2 llamado Origins Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Monroe of Devil, Wad Puma Y Goku Bueno, ¿Quieren saludar? Y pues bueno, también hay otro amigo en la party Llamado Groovy Terror ¿Quieres saludar tú, Lennon? Ya, ya dijo hola Y bueno, vas, inícienla Esta sería La segunda vez que grabó ya que la cagamos En la primera partida Ah, no, la segunda Porque la anterior no la grabé Porque nada más sobrevivimos cinco rondas Porque Goku aquí es el chingón Y no se movía Y pues bueno Vas, inícienla Ya, ya no hay pedo Tranquilo Ya inícienla Negros Ah, huevo Bueno, esperemos y lleguemos Como mínimo a la 18 O 20 No sé Y pues bueno Y pues bueno Vamos a ver Que tal nos va A lo mejor lo subo en partes La verdad no sé Como estaría O si duramos poquito Y llegamos mínimo Como a la 15 En la misma En el mismo video Pues ya lo subiré Si no, en partes Y pues bueno Vamos a ver ¿Qué pedo? No, la M14 No, ¿dónde está la otra? O sea, por acá No, no me gusta Me gusta más esta Ballista No sé cómo se llama No sé por qué Está chingona Ja Nada más Está bien vergas Y pues bueno ¿Qué les puedo decir De este DLC? Me ha gustado bastante Creo que es el que Me ha gustado más De los demás No sé a ustedes ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les ha gustado más De todos los DLC? Nada A la verga No mames Hijo de puta Ay cabrón Me había atorado Verga, verga, verga Esa mamá No sé qué es Tampoco no le sé mucho A esto Ya que Nunca Este No la había jugado Más que ¿Qué será? Tres veces Este modo Este modo Este modo De juego Sí Cabrón Ahí es Esta mamá A la verga Ese güey Cómo saltó Cameranigas Vamos a salir Ese pinche gigante De hierro Me caga A la puta verga Pinche Hay que darle en el pito Ay cabrón Puto zombie Ay Qué pendejo No les aviso No les avise A huevo Soy la verga Cabrón Y vamos a Vamos a Ay la energía Todavía no está activada Vale verga Bueno ahorita que esos güeyes La activen Qué pedo A puta A huevo A ver ya A ver aguanta Ahí te voy Ahí te voy Nigga Puta No le doy Puta mamada Es que No más Está chingona La neta Sí Descubrimos Negra A ver Vamos en la ronda Tres Ya es un avance La verdad A huevo Vamos a ver Cuál nos sale Esperemos que nos salga Una chingona Se nos sale Una Ay Cuál es Acá No sé qué Mamada Con cargador Pinche Super turbo Hosh La verga No sé cuál sea A la verga Esa chingona ¿Dónde está la jar? Ah ya Ya lo vi Cámara Nigga Hay que cubrirlo Sí Es que No sé qué Pinche nombre Raro Del arma No mames No mames Ay cabrón A la verga Ay carga Pinche mamada Ay no mames No mames No Aguanta Aguanta Nigga Ay yo quería puntos A huevo ¿Qué más ¿Qué más les puedo decir Señores? Si me ha gustado Este DLC Los mapas No los he probado Aún Ni sé cuáles son La verdad Ni sabía que ya había salido El DLC Hasta que vi que un amigo Publicó 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 en Facebook Unas putas imágenes No mames No mames No mames Y que pendejo Que pendejo Ah si fue mango Vi las fotos de mango Y yo dije No mames Ya salió Y ya Buenos saludos Para mi Pinche negro Cachondo Mango A ver si ves Este video Pinche negra Que ya ni ves Mis videos A ver ¿Dónde están? ¿Qué pedo? A ver Yo les sigo Negras Ay Bueno Tengo armas Armas chingonas No hay pedo A la verga Pinches armas Chingonas No hay pedo Ahora ¿Dónde pitos van? Ah ya 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 Ahí voy Corre 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 Lo que me caga Nada más De este mapa Es El pinche lodo Que no te deja correr Chingón Me caga Me caga Literalmente No sé por qué Me estresa No poder correr rápido Pero bueno Pinche A huevo A la verga Ah miren Ah miren Ya se dio No mami Me está bien No me alcanza Vale Pinche verga ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito puntos Huevo Vale verga Ay fuck Necesito puntos Quiere comprarme El jogger Ese güey que pedo Está menstruando Puma Cámara Cámara Pinche zombie Se parezcan Que la verga A huevo No mames Pinche zombie Puto No mames Puto zombie No le doy Ah Me gusta esta arma No me acuerdo Cómo se llama Me gusta Pero no sé Como que a la vez Está un poco difícil De darles en la cabeza Pero lo que es Para mí Está chingona Ándale Esa Ay puta No mames Ya no soy una verga Jugando Ya sé Pero es que Mi capturadora No estaba No estaba conectada Es que ya la desconecto Porque se sobrecalienta Y así Porque como está conectada Y no juego Se sobrecalienta Puta madre A ver A ver aguanta Nigga A huevo A ver No mames Todavía me faltan puntos Faltan 50 Güey Ese pinche gigante De hierro Está cagado No mames ¿A poco Así nos pisa? A la verga No mames Pinche Pinche Puto Pendejo De mierda Güey Pensé que no nos No nos pisaba A la verga Corre A huevo Ya me alcanza No Ay Me quitaron puntos Vale verga No me cortaba No mames Ay Puto 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 De mierda No Y no puedo Comprarme El puto Juger Ah ya Voy a usar La otra arma Ya me estresó Esa A huevo Ya Cámara Cámara Yo lo sigo Ni gas Mames Vamos Apenas En las 7 No hay pedo Ah ¿Qué pedo? Corre Corre Ay Pinche Lodo Me estresa Corre 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 Ya salieron Esos putos Me cagan A huevo Fum Fum A huevo Putos Putos ¿Qué? Cámara Yo les espero aquí Pero bueno Como ven Casi no No le agarro la onda A todo lo que tenemos que hacer La verdad Yo nada más Sigo estos weyes Como en la anterior DLC Ay Puto 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 Pinche Gordo Gradeano Corre 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 Viene un puto Gordo Atrás de mi Puto Corre 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 A la verga Escuchen Sus putas Pisadas No mames Puto Lodo Pendejo A huevo Ya Ahora que chingados Un huevo Disparenle Ay puto Puto Carga Chinga Un huevo Y ahora Nigas Que pedo A ver ¿Dónde estás? Ah espera Que aquí hay zombies Iría contigo Pero espera Que aquí Tengo unos zombies No mames Se me acabaron Las putas balas Fuck Fuck Yo tampoco Fuck Nada Me quedan Como 52 52 De la bailista O no sé Cómo se llama Ahí está ¿Cuál es puta? Necesitamos Una mamada Cabrón A huevo Vale Verga Necesitamos Máximo Chinga No mames A ver ¿Qué es esto? Hay una puta arma De mierda Hola Otra vez Me volvió A pisar El hijo De su Chingada Madre Pinche Robot Cara de culo Ven acá puto Oh 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 Ven acá Pendejo Ay no mames Necesito otra vez Por el Yoguer Chingada Madre Y pues bueno Les traje Video Ahorita Ya que Pues no tengo Tarea Y pues Aproveché Para grabar Esta partida Y pues bueno Vamos a grabar También unas De multijugador De los mapas Y todo eso Eh Ya sé que Algunos de ustedes Ya saben todo eso Cuál es el pedo Y bueno Pero pues Quiero traérselos Al canal Para los que no No tengan Este DLC O cosas así O que no lo hayan visto Y pues bueno Pinche zombie Oh si Y Ah cabrón Si me dio Aquí hay una Un puto disco No sé para que chingados Aquí hay un disco Aquí A huevo Logro desbloqueado Yo con razón Desde hace rato Lo estoy viendo Yo así de Ah chinga Que es eso Y ya me acerco Y Puta Ay fuck Puta puta No no maten Ase zombie Mientras A huevo A ver voy con ustedes Ya no tengo munición Ah de la Ballista Ballista X Balliniga Pero bueno Vamos a dejarle Aquí en esta parte Si creo que se las voy a subir En partes O si no Pues ya Si Si duramos más En la En el otro video Se lo subiré Y si no Pues ya ahí quedó No Y pues bueno Amigos de youtube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Manita arriba Favoritos Y adiós Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye Pam 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 pam